¿Cuál es una versión porno? ¿El polvo sobre el río Cuay o el ver erecto final? ¿El polvo sobre el río Cuay? No, el ver erecto. ¿Cuál versión al cine de espías en estilo porno? ¿Agente 69, licencia para mojar o erección imposible? Erección imposible. ¡No, la otra! Vale, ve. ¿Cuál parodia un mítico personaje versión porno? ¿Indiana Jones y el templo calentito o Sperman? Indiana Jones y el templo... Sperman. ¿Cuál es un título porno? ¿Mete el extraterrestre o Porn Wars? ¿Pene el extraterrestre? ¡La otra! ¿Qué título nace de una serie actual de porno? ¿Juego de erecciones o The Walking Sex? The Walking Sex. ¿La otra? ¿Qué parte del atuendo de una persona puede ser chúpame la punta? La chaqueta. ¡Los zapatos!